Señores, Donald Trump acaba de recibir unas noticias que ni él se esperaba. Y ojo, porque esto no es cualquier cosa. Desde encuestas que lo muestran perdiendo terreno, cuando supuestamente estas encuestadoras eran sus aliadas, hasta problemas legales con su música de campaña y un ataque estratégico de Kamala Harris en Florida, el cual le está comiendo el terreno. Hoy vamos a desglosar todo esto y mucho más, así que quédate conmigo hasta el final del video, porque vas a entender los verdaderos dramas políticos que están sucediendo en los Estados Unidos. Vamos a empezar por lo que más ha dolido en el ego de Donald Trump, que son las encuestas. Todos sabemos que Donald Trump es un fanático de los números, más aún cuando le favorecen. Pero esta vez ni siquiera su encuestadora favorita le está dando buenas noticias. Rasmussen, una encuestadora de derecha que siempre lo ha apoyado, ahora muestra a Donald Trump perdiendo contra Kamala Harris por un punto. O sea, yo sé que tan solo es un punto, pero lo que ha sido una figura polémica y constante es que el sondeo de una aliada de Donald Trump ahora muestra que Kamala lo está superando en uno de los sondeos que él solía presumir como el más respetado. O sea, tan solo hace unas semanas, Donald Trump estaba en Filadelfia diciendo que la encuestadora Rasmussen es la mejor, es la que me tiene ganando y así me gusta. Y también dijo que si dejan de tenerlo ganando, él cambiaría de opinión. Parece que ya va a ser ese momento de ese cambio, porque las cifras no solo están dejándolo bien parado. Incluso Mark Mitchell, quien trabaja para Rasmussen, en alguna ocasión él había molestado a Kamala tan solo hace unos días, asegurando que Donald Trump estaba abriendo su mayor ventaja en 10 días. Pero qué sorpresa se llevó ahora. Donald Trump siempre ha tenido una relación complicada con las encuestas. En público, solo acepta la que les gustan y desprecia las que lo critican. Pero ahora está atrapado porque hasta sus propios aliados están empezando a reflejar lo que realmente está sucediendo. La pregunta aquí es, ¿qué significa esto para su campaña y sus seguidores? ¿Será que lo ven como un líder invencible aún? Pues bueno, cambiando un poco el tema, y hablando de algo que puede parecer menor, pero que dice mucho del caos de la campaña de Trump. Resulta que un juez federal ha emitido una orden que prohíbe su campaña para que continúe utilizando la canción icónica Hold On, I'm Coming. Esta canción ha sido pues un elemento constante en sus mitines. Esos que muchos describieron como una mezcla de shows. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? La familia de los dueños de los derechos de autor de esta canción demandó a Donald Trump por usar su música sin autorización. Y claro, el juez les dio la razón. O sea, esto no es solo un problema menor de derechos de autor, es el reflejo de cómo Donald Trump y su equipo manejan las cosas. O sea, no piden permisos, no siguen las reglas, y ahora se están enfrentando nuevamente a consecuencias legales. Es probable que esto sea solo el comienzo, y que ahora otros artistas se sumen y busquen bloquear el uso de su música en los eventos de Trump. Así que no solo veremos menos canciones animando estos mitines, sino que además es otro recordatorio de que las cosas no están yendo bien para el expresidente. Un dato curioso es que Alina Haba, una de las principales abogadas de Donald Trump, mencionó en un evento que él siempre insistía en usar esa canción, porque le encantaba el mensaje y la energía, lo cual seguramente no le encanta ahora, que es tener que lidiar con otra demanda más en su lista. Es increíble ver cómo algo tan simple como elegir una canción puede volverse otro dolor de cabeza legal para la campaña. Y mientras Donald Trump continúa lidiando con estos propios problemas, Kamala Harris está tomando la ofensiva, y lo peor es que lo está haciendo en un terreno clave. Así es, Florida. No es ninguna sorpresa que Florida sea un estado decisivo, pero lo interesante es cómo Harris y los demócratas están invirtiendo recursos masivos en ese estado. Tan solo en esta semana, Harris lanzó un evento que ha tenido una gran asistencia, y que no es solo una gira de discursos, es una declaración de intenciones, el cual está siendo realizado en West Palm Beach. Kamala no está sola en esta misión. La acompañan figuras muy relevantes, como lo es Amy Klobuchar, Jamie Harrison, y hasta Ana Navarro, que sabemos bien que es una voz fuerte en el activismo por los derechos reproductivos. Todos estos movimientos indican que los demócratas están viendo esta oportunidad real de ganar terreno en Florida, especialmente ahora que Donald Trump se ha vuelto ambivo respecto a los temas críticos como este. Recientemente, Donald Trump ha estado cambiando su postura sobre la enmienda de este movimiento reproductivo en Florida. Primero parecía estar en contra de más restricciones. Luego cambió de opinión y dijo que votaría como un no a una enmienda que protegería el acceso sobre este movimiento. Harris está aprovechando esta indecisión y está llevando la pelea directamente al territorio de Donald Trump. Además, también ella y su equipo han estado organizando reuniones y eventos en Palm Beach, justo en el patio trasero de Donald Trump. Sin duda, pues, es una estrategia arriesgada, pero calculada, demostrando que no tiene miedo a enfrentarlo directamente en uno de sus bastiones más importantes. ¿Será que esta es la estrategia que necesita el Partido Demócrata para cambiar las tornas en Florida? Pues bueno, ya lo veremos. Ahora sigamos con más números. Esta vez veámoslos en el campo demócrata. Joe Biden está teniendo un repunte interesante en los índices de aprobación, alcanzando un 48% según US Today, una de sus cifras más altas en mucho tiempo. Esta es una señal de que a pesar de todos los desafíos que ha enfrentado su administración, el apoyo continúa ahí. Pero lo que realmente está llamando la atención es la afuera habilidad de Kamala Harris. Tiene un más 3% en la favorabilidad neta, lo cual puede sonar impresionante, pero cuando lo comparas con Trump, la cosa cambia. Y es que Donald Trump tiene un menos 14%. Esto marca una diferencia de 17 puntos a favor de Harris. Señores, esto no es solo un número, es un termómetro de cómo están cambiando la percepción pública, especialmente entre los votantes indecisos. Lo más curioso de todo esto es cómo Donald Trump y su equipo están respondiendo. O sea, en lugar de enfrentar la realidad de los números, ellos continúan mandando correos a sus seguidores, pidiendo donaciones, pidiendo apoyo, con mensajes cada vez más desesperados, más dramáticos. Tipo, necesito que declares tu apoyo antes del debate para destruir la campaña de Kamala. Un lenguaje agresivo y poco convencional, pero que claramente busca movilizar a su base, y que también podría estar ahuyentando a los votantes moderados. Ya se están cansando de este constante drama. Finalmente, no podemos ignorar uno de los temas que Donald Trump sigue usando, al menos para atacar a la administración actual, que es la industria automotriz en Michigan. Donald Trump ha estado diciendo que la industria está muriendo bajo el mandato de Biden y Harris. Pero la verdad es bastante diferente. Según los datos más recientes, Michigan está viviendo un boom manufacturero, con nuevas fábricas abriendo, nuevos empleos. O sea, todo lo contrario a lo cual Donald Trump afirma. Eso es muy importante, porque refleja esta desconexión entre lo que Donald Trump dice y lo que realmente está pasando. Durante su presidencia, él prometió traer de vuelta miles de empleos, reactivar la industria. Pero muchas de esas promesas se quedaron en nada. En cambio, bajo esta administración, se han implementado políticas que están revitalizando en estas áreas claves. Pues bueno, señores, déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué es lo que piensan. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Dale un like a este video si te ha gustado. Compártelo con tus amigos, para que también se enteren de lo que está ocurriendo en la política estadounidense. Gracias.